Entrevista en vivo Julian Quiñones no se cayó Mira lo que dijo En un enfrentamiento electrizante en el Estadio Akren, el Club América dominó al Chivas y ganó por 3 a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. El equipo comandado por André Yardín no solo consiguió la victoria, sino que también imprimió una notable superioridad sobre el rival. Incluso satisfecho con el resultado, Yardín se mostró insatisfecho en rueda de prensa. El entrenador destacó la búsqueda incesante por la mejor versión del equipo y resaltó que el América aún no ha alcanzado su punto álgido. Para alcanzar la decimoquinta estrella, Yardín enfatizó la necesidad de mejorar constantemente el aspecto táctico. Me siento insatisfecho. Me gusta alcanzar mi mejor versión. Este equipo tiene un potencial extraordinario. Afirmó Yardín, con la victoria sobre el Chivas, el foco del América se vuelve hacia el próximo desafío, el Tigres, en una reedición de la final anterior en el Estadio Azteca. Yardín vislumbra una disputa reñida, pero cree en la evolución progresiva del equipo a cada enfrentamiento. Para el crucial enfrentamiento contra el Chivas el miércoles, Yardín planea una gestión cuidadosa de las posiciones, buscando tener jugadores en su máxima forma. La clasificación para los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup es el objetivo primordial de esta temporada, con miras a la participación en el próximo Mundial de Clubes. Un tumulto protagonizado por Alan Mosso agitó los ánimos después del partido. El lateral derecho se involucró en una pelea con Álvaro Fidalgo e intervino en una disputa entre Diego Valdés y tal Arrangel. Incluso después de ser retirado por Fernando Gago, Mosso confrontó a Raúl Rodrigo Lara, auxiliar técnico del Club América. La situación se disipó en los pasillos hacia los vestuarios, pero los desdoblamientos de este enfrentamiento en los camerinos aún son inciertos. Gracias Raúl, compañeros. Javier, pues simplemente, ¿qué se puede decir después de un partido como este de una noche como la que han bebido? No, pues nada, disculpas de nuestra afición. A nuestra gente obviamente es un resultado muy doloroso en nuestra casa, en el Clásico, y da igual la competición que sea, ¿no? Chivas siempre tiene que buscar a ganar todos los partidos. La expulsión obviamente nos nervió muchísimo y, bueno, jugar con 10 hombres complica todo muchísimo, pero bueno. El sábado tenemos una buena revancha en la liga contra un gran rival. Esperamos para sacar una espinita ahí y después nos vamos a enfocar en esta competición. Gracias, Javier. Gracias, Julián Quiñones. Julián, magnífica noche la que han tenido. ¿Qué lectura le das a este partido en el que se llevan una gran ventaja a la Azteca? Nada, toda la labor es del equipo, ¿no? Jugamos como equipo y ganamos como equipo y hoy lo demostramos dentro del campo. Que somos una familia y hoy se demostró jugando así. Creo que ningún equipo nos puede parar, ¿no? Este equipo está para grandes cosas. Seguiremos trabajando, corrigiendo pequeños detalles que todavía nos faltan. Y nada, feliz por el resultado que sacamos en esta ida y ahorita trabajarnos. Gracias, Julián. Buenas noches. No, gracias a ti. Julián Quiñones, compañeros.